Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los deportes de la 8. Bueno, pues Rubi ya tiene a su hombre de banda derecha con el que va a poder compaginar junto con Jeffren S. Puestro, Alejandro Alfaro, un jugador, un futbolista conocido. Obviamente la Liga Española ya está aquí en Valladolid, mañana va a entrenar con sus compañeros, aunque hoy hemos estado con él en el estadio. Enseguida lo vemos antes titulares. No sabemos si es el último fichaje del mercado, pero sí uno de los que quería el club para reforzar la banda derecha. Alejandro Alfaro llega a Valladolid para las dos próximas temporadas. El exjugador del Mallorca ha pasado ya reconocimiento médico y mañana entrenará con sus compañeros en los anexos. Alberto Marcos ha reaparecido hoy para presentar un convenio de formación para jóvenes futbolistas estadounidenses. Ahora estará al frente de la Fundación del Real Valladolid. Entre tanto, el equipo sigue preparando su visita luego sin contratiempos. El club baloncesto Valladolid ha presentado hoy su campaña de abonados. Volvamos a empezar es el eslogan con el que pretenden superar los 1.700 socios de la pasada temporada. El próximo lunes se pondrá en marcha esta campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!